Vamos a hacer un ejemplo completo en Windows Forms No va a ser especialmente grande, pero sí más grande que lo que hemos hecho hasta ahora Va a ser parecida a esa gestión de libros que ya habíamos hecho en modo consola Primero con structs, luego con listas, luego con persistencia Pues vamos a hacer una versión en la que la interfaz no sea consola, sino Windows Forms Para ganar tiempo yo he preparado ya dos formularios Por una parte, el formulario principal es el que se abrirá nada más a empezar Tiene un DataGridView que mostrará los datos de los libros que hay hasta ahora Un botón para añadir Y un menú o archivo que simplemente va a servir como forma alternativa de salir Y por otra parte un formulario de editar en el que añadiremos el autor, el título, las páginas, la ubicación Y en el que ya tengo preparados las etiquetas identificativas y las casillas de texto Junto con un par de botones Pues vamos a empezar a rellenar código Ya sabes que para llegar desde aquí hasta el código la forma elegante no es hacer doble clic Y que pase lo que pase Si hago doble clic sería en el botón de añadir que es el que sí que quiero que tenga código Si no simplemente pulso la tecla F7 o con el botón derecho Me aparecerá ver código Y en ese ver código me recuerda también que la tecla es F7 Este es el código de mi formulario 1 que ahora mismo está vacío Y vamos a ir añadiendo cosas Por una parte tendré mi clase libro Mi clase libro voy a añadirla dentro de esta propia clase también Solo que tendrá que estar después de la clase form1 Con lo cual aquí atrás puedo incluso poner un comentario así Para que sea un poco más evidente Que es algo claramente distinto Y aquí voy a copiar y pegar esa clase Nuevamente como ya ves que estoy haciendo los proyectos más grandes No voy a teclear todo paso por paso Para que no sea eterno Para que sea relativamente breve Iré copiando y pegando fragmentos que ya he preparado con anterioridad Pues bien Mi libro podría ser algo parecido a esto Una clase libro con apartados como el autor, el título, las páginas, la ubicación Directamente los he puesto como propiedades en formato abreviado Y también directamente he hecho que sea comparable con libros Y para eso he creado un método compareTo Con lo cual podré ordenar datos con una cierta sencillez Ahora que tengo la clase libro Ya puedo al principio de mi clase decir voy a tener una lista de libros Y de paso podría preparar también el acceso al formulario de editar Lo que hará mi constructor ahora no es crear una lista vacía Sino intentar cargarla desde fichero en caso de que exista Es algo que ya teníamos Que sabíamos hacer con lo cual normalmente voy a preparar un fragmento y a usarlo tal cual Lo hacemos aquí mismo después del constructor Y podría ser algo parecido a esto Voy a hacerlo un poco más pequeño de momento Pero preparo una lista de libros vacía Si no existe el fichero de datos devuelvo esa lista vacía tal cual Y en caso de que sí que exista usando un stream reader leo primero la cantidad Luego creo un libro, voy indicando su autor, su título, sus páginas a partir de lo que lea de ese fichero Y añadiendo a la lista Finalmente cierro Y me devuelvo como resultado esa lista Como siempre me dice no es lo que es io exception y no es lo que es stream reader Eso es porque me falta el correspondiente using Pulso control punto para que me sugiere y ya sabes que es system.io Igual que tenemos este cargar vamos a preparar un guardar Y lo pondremos justo aquí a continuación El guardar va a ser análogo Va a usar en vez de un stream reader un stream writer Lo primero que va a guardar es el contador Para simplificarme esa lectura posterior Para que la lectura pueda ser simplemente Un for que lea desde el principio hasta el final Y una vez que he guardado el contador Con un for each recorro toda la lista de libros Para ir guardando los datos de cada uno de ellos Con una línea en blanco a continuación Como siempre en un try catch Aquí hay un detalle que he conservado De la versión que hicimos en consola Pero que no sería correcto Mis excepciones están mandando avisos a consola Eso no es habitual Lo habitual es que en un programa de Windows Forms Lo que haga es que en vez de mandar cosas a consola Esta función no fuera void Sino que devolviera un cierto valor Devolviera por ejemplo un booleano Que fuera si ha ido bien o no ha ido mal O bien un código numérico que indicara Si ha ido mal Porque en concreto es por lo que ha ido mal A ver aquí me está diciendo Que no le gusta Porque lo he puesto fuera de la clase Quitamos esta llave Cerramos aquí esta llave Y todo se tabula Ahora ya sí Vale, tenemos el cargar Tenemos el guardar Vamos a empezar a trabajar Con lo que es la lógica de manipulación real De este caso Por ejemplo vamos a empezar Por permitir añadir datos Si añadir datos Responderá al clic sobre el botón añadir Me aparece el evento Clic de botón añadir Y yo desde aquí lo que voy a hacer Es que se abra la otra ventana Y leer lo que el usuario ha tecleado En la otra ventana En principio las ideas Podrían ser algo parecido a esto Algunas cosas no están hechas todavía Por ejemplo el primer paso debería ser Limpiar ese formulario Cada vez que abro el formulario Me aparecerán los datos De la última vez que se había abierto Y eso no queda muy elegante Si estoy añadiendo Lo habitual es empezar con casillas vacías Con lo cual voy a crear una función limpiar Ahora lo haremos El siguiente paso Es lanzar ese formulario Y como ya habíamos dicho En ese formulario Me crearé o getters y setters O propiedades públicas Con las que pueda saber El autor y el título Las páginas son más peligrosas Las páginas El usuario escribirá algo Que habrá que convertir a entero Con lo cual lo elegante Es manejarlo con un trycatch Si ha puesto algo válido Tomamos ese valor Y en caso de que no Tomamos página cero y ya está Ese dato lo añadiremos Al final de nuestra lista Y además deberemos actualizar Ese grid view De momento vamos a dejar Esta línea comentada Porque va a ser de las más avanzadas Que hagamos hoy Y vamos a pasar a hacer Que esta parte del formulario Editar funcione Vamos al formulario editar Podríamos de paso Hacer que el botón aceptar funcione Simplemente hacemos doble clic Y decimos el aceptar Va a tener que cerrar esta ventana Ya sabes que si no La otra alternativa Era desde aquí Decir quiero ver el código Y aquí vamos a añadir detalles nuevos Puedo tener cosas como estas Que sean propiedades en formato largo Por ejemplo El título va a ser lo que hay En el textbox de título Y si me piden desde fuera cambiarlo Lo que haré es cambiar Con el valor que me indiquen El contenido de ese textbox de título Lo mismo para autor Lo mismo para páginas Lo mismo para la ubicación Nos falta también Esa otra función Que nos vendrá bien Que es la de vaciar Las tres casillas Las cuatro casillas Y que podría ser simplemente Aprovechando que tenemos Esas propiedades creadas Algo como esto Es decir el título va a ser Al igual que el autor Al igual que las páginas Al igual que la ubicación Una cadena vacía Con eso nos vamos acercando Un poco más Vamos a volver al formulario 1 Nos falta por aquí Cerrar unas llaves Ahora sí Vale La parte de añadir en principio ya está Pues vamos a dar sentido A este RefrescarGrid Que habíamos dejado comentado A ver Aquí es donde se cierra Nuestra función Pues En principio sería algo parecido Esto simplemente decir Quiero que me conecte En mi DataGridView Con esa lista de libros Con lo cual Esa misma llamada Este RefrescarLibros Sería razonable Que estuviera Cuando termine de inicializar Componentes Al final del constructor ¿Qué ocurre? Que eso funciona la primera vez Pero cuando hay cambios parciales No se va a comportar correctamente Hay que dar un paso más Un paso quizás un tanto extraño Pero habrá que darlo Es decirle primero Que quiero que me lo vacíe Yo podría estar tentado A hacer algo como esto Es decir Mi fuente de datos Va a ser primero null Y luego ya me la rellenas Con los datos de los libros Pero realmente así no funciona bien La forma correcta es decirle Va a ser datos vacíos De tipo libro Para que sepa Qué campos tienen Qué columnas tiene que mostrar Entonces sería Va a ser algo vacío Del tipo de Mis libros Esa es la primera orden La que vacía Y esta es la segunda La que recarga el contenido Del DataGridView Vamos a comprobar Si ya sí que podemos hacer Que funcione Y añadir datos Vale Tenemos el programa en marcha Decimos que queremos añadir Por cierto no lo he dicho Pero aquí he añadido Anclas Para que se redimensione Según necesitemos En mi caso le digo Que añadir Y tenemos un problema Me dice Null reference Hemos preparado el objeto De tipo form editar Pero no lo hemos inicializado Tenemos que ir al constructor Y decir Este form editar Vamos a detener La ejecución por completo Va a ser un nuevo objeto De la clase Form editar Ahora sí Provemos a intentar Añadimos Nos pregunta Vamos a poner Uno Dos Las páginas Tres El número Y la ubicación Cuatro Y nos dice Lo mismo Nos dice Aquí me hablas De un tal libro Es al que quieres añadir cosas Y ese libro no existe Pues nuevamente Vamos para arriba Y nos aseguramos De que estamos cargando Cosa que deberíamos hacer Habíamos dicho Que nuestro cargar Iba a devolver Una lista de libros Efectivamente Tendremos que cargarlo Primero Diremos Mis libros Quiero que sean El resultado De cargar De forma que Recuerda Me crea uno vacío Y si existe el fichero Lo rellena Si no Por lo menos Es una lista vacía Es algo que no es nul Vamos a intentar Ahora ya sí Que aparece Autor Título Página Subicación Añadir Uno Dos Tres Cuatro Y ahí lo tenemos Podemos hacer esto Más grande Podemos añadir uno más Que este va a ser A B Uno Y D Y efectivamente Van apareciendo Vamos a mejorarlo Un poco más Vamos a hacer además Que se puedan editar Con el botón derecho Entonces cerramos Vamos al componente Visual del formulario Y he preparado Un context Menú strip Que tiene solo La opción Editar Ahora voy a decir Que el data grid View Su menú contextual Quiero que sea ese Voy a la propiedad Context menu Y digo que quiero que sea Ese context Menú strip Que he preparado Solo falta hacer además Que ese context Menú strip El editar Haga algo Con lo cual Hago el doble clic Para que me genere El manejador de evento Y la idea va a ser Muy parecida A la que teníamos En el añadir Pero esta vez Querré que tome Los datos De la fila En la que estoy Podría ser Algo parecido A esto Primer paso Que tenemos que ver Si realmente Hay algo seleccionado Si no hay nada seleccionado No debemos seguir En caso de que sí Podemos mirar De esas filas Cuál es la que está seleccionada Y entonces Con esa posición Ya sabiendo si es la fila 0 O la 1 O la 2 O la 3 Ya podemos tomar Su autor Su título Sus páginas Su ubicación Para esos datos Enviárselos Al formulario De editar Y entonces Lanzamos La ventana de edición Pero en este caso Tenemos que comprobar Si el resultado Ha sido que ha cancelado O ha sido que ha aceptado Si no es que ha cancelado Si ha aceptado Entonces lo que haremos Es lo mismo Que cuando añadíamos Solo que en este caso En vez de añadir Un nuevo libro Modificamos el libro Que está en la posición actual Una vez que lo tenemos Actualizado en la lista Refrescamos La rejilla Y en cualquier caso Guardamos los cambios Solo nos falta asegurarnos De que esos dos botones Que hemos puesto En la ventana de editar Uno está como botón de aceptado Otro está como botón de cancelado Vamos a la vista de diseño Hacemos zoom Vamos al panel lateral Y para el botón de cancelar Vamos a empezar por aceptar Por ejemplo Tenemos aquí un dialog result Que parece en principio Es ok De la misma forma Para el de cancelar Lo que haremos es decir Que el resultado Va a ser cancel Entonces igual Lo selecciono Y dialog result Tengo que asegurarme De que sea cancel De forma que Esa lógica que habíamos previsto De comprobar Si se había cancelado O no Sea efectiva Si eso está correcto Ya deberíamos poder Modificar datos Vamos a verlo Este que pone Este que pone AB1D Pulso el botón derecho Y digo Lo quiero editar Me dice que no Cierto Tengo que seleccionar Toda la fila entera Ahora sí Editar Perfecto En BDA Voy a poner ABCD Y si acepto Efectivamente Aquí tengo 1 Y ABCD Como siempre Tras cada cambio Estoy guardando De modo que Si yo cierro Y vuelvo a hacer el programa Ya debería aparecer En BDA ABCD Ahí está El primer libro Era 1, 2 El segundo es ABCD Esos son los dos libros Que hemos introducido Por ahora Con eso ya tenemos Unas funcionalidades Parecidas a las que tenemos En la versión de consola Podemos añadir datos Podemos modificar datos Podemos visualizar datos Se podría mejorar Se podrían hacer cosas Como buscar y demás Vamos a hacer un par de mejoras Pero un par de mejoras Digamos poco importantes Por una parte Nos puede interesar Por ejemplo Que se pueda editar Directamente Sobre las casillas Que yo pueda hacer clic Y modificarla Vamos a ver a lo que me refiero Lanzo el programa Y yo puedo poner aquí Que el título del segundo En vez de ser B Sea BCDE Pulso intro Y parece que está Pero cuando vuelvo A lanzar el programa Ese cambio Si que no se ha guardado Aquí sigue apareciendo B Yo había escrito BCDE Y no se ha conservado Porque no estoy interceptando Los eventos de modificación De casillas Pues esa es una posible mejora Que podríamos hacer Y que es razonable Siendo un programa De Windows Forms Para conseguirlo Deberemos Primero asegurarnos De que tenemos Seleccionado El Data Grid View Y luego vamos a ir A su vista de eventos En el panel lateral En propiedades Voy a la lista de eventos Y el que me interesa Aquí va a ser Este Cell End Edit Cuando se termine La edición De una casilla Hago doble clic Y me aparecerá Como siempre Un manejador de eventos Con lo que yo quiero Que ocurra Cuando se termine Modificar una casilla Y va a ser Básicamente Esto Lo mismo que hacíamos aquí Solo que esta vez No lo voy a tomar Desde el formulario De editar Sino que lo voy a tomar Directamente desde la rejilla Podría ser algo Parecido a esto Veo la fila En la que estoy Igual que antes Pero ahora lo que haré Es tomar del autor A partir de la posición Cero en esa fila El título A partir de la posición Uno Las páginas A partir de la columna Dos Que es la tercera Y la ubicación A partir de la columna Tres Que es la cuarta Podría refrescar No hace falta Refrescar realmente Podemos quitarlo incluso Porque ya que estoy Modificando en tiempo real En la rejilla Voy a ver los cambios Inmediatamente Lo que sí que tendré que hacer Es guardar después En el fichero Vamos a comprobar que funciona Ahora aquí Hago zoom Voy a poner como título B, C, D, E Y en cuanto salgo De esa casilla Y termino la edición Esos cambios Deberían haberse guardado Para comprobarlo Voy a salir del programa Y volverlo a lanzar Vuelvo a lanzar Y ahora sí que tenemos B, C, D Vale Es un cambio que hace Que sea un poco más natural Para un usuario De Windows Forms Que el tener que Ir a editar En una ventana distinta Un usuario de Windows Forms Habitual que esté habituado Que si veo una rejilla Puedo usar esa rejilla También para interactuar Una mejora más Que podríamos hacer Es por ejemplo Esto se ve pequeño Una de las cosas Que más me gustan De las aplicaciones web Y que Windows Forms De por sí No soporta De forma especialmente cómoda Es el poder hacer El tipo de letra Más grande o más pequeño Pues podríamos por ejemplo Añadir dos botones aquí Uno con un más Uno con un menos Y que hicieran el tipo de letra Como mínimo El de la rejilla Más grande Porque si no yo Maximizo la ventana Aprovecha toda mi pantalla Pero siguen siendo letras Muy pequeñas Pues vamos a hacerlo Voy a poner por ejemplo Un primer botón aquí Un segundo botón aquí Vamos a darle lógica A esos botones La lógica de cómo hacer Que cambie el tamaño Del tipo de letra Podría ser algo parecido Esto podría ser decir Pues en mi DataGridView La fuente quiero que sea La fuente que ya había Con esa familia Con ese tamaño Pero ese tamaño Incrementado en un cierto delta Pues ese cierto delta Por ejemplo Podría ser Ir de dos en dos De forma que Cada vez que se pulse El botón más Aumente de dos en dos El tamaño De ese tipo de letra Y esta misma idea Tal cual podría ser La que usamos Para el botón de menos Vuelvo a la parte visual Clic en el botón de menos Y repito exactamente La misma idea Pero con un delta Negativo Vamos a probarlo Ahora si le doy al más Mi texto se va haciendo Cada vez más grande Estos por cierto No los hemos anclado Si le doy al menos Se va haciendo más pequeño Pues si los anclamos Será mucho más razonable Decimos que Tanto este como este Vamos a sus anclas Y decimos que No queremos que sean Arriba e izquierda Sino que sean En ambos casos Derecha Y abajo Volvemos a probar Maximizamos la ventana Y ahora si Le doy al más Puedo conseguir Que en cualquier pantalla Eso se lea Razonablemente bien O que se haga más pequeño Una alternativa Muy habitual también Es usar La rueda del ratón Que si yo uso Control de la rueda del ratón Eso cambie Eso lo que pasa Es que es un poco Más complicado Porque el evento Está un poco escondido Vamos a verlo Yo podría decir Quiero que si se pulsa Control y la rueda del ratón Pero si hago clic En el formulario Y me vengo A su lista de eventos Veremos que hay Muchos relacionados Con el ratón Vamos a hacer esto Un poco más ancho Si se hace clic Si se hace doble clic Si se agacha Si se entra Pero entre ellos No aparece Mouse Wheel Que es la rueda del ratón Con lo cual Si lo queremos hacer Habría que hacerlo a mano No es especialmente complicado Pero si que es Un truquito Digamos Que no es evidente Pues vamos a hacerlo Y con eso La aplicación por terminada Yo podría decir Pues quiero además Volvemos al código Vamos a añadir Una función Similar a esta Pero lo que haga Es que El delta En vez de tomarlo Como 2 o menor 2 Lo tome de lo que haya ocurrido Con el ratón La función La función podría ser Algo así Es decir Si no se ha pulsado control Salgo y no hago nada Quiero que funcione Solo cuando sea control Más la rueda del ratón Y lo que voy a hacer es El delta En vez de que sea 2 o menor 2 Que lo tome Del delta Que corresponde A ese evento De ratón Con lo cual Si el ratón Se ha movido Hacia arriba Va a su rueda Se convertirá en un 2 Si se ha movido Hacia abajo Se convertirá en un menos 2 Y el resto de lógica Es la misma Que esta de aquí Que es lo que ocurre Que nos falta Conectar El evento De mouse wheel Con esto Pues si recuerdas Un poco Lo que ocurría En el designer Es relativamente Intuitivo Por eso Relativamente No es algo trivial De todas formas Vamos a ver el designer Y verás Que teníamos Por aquí En la parte De código generado Vamos a moverlo Un poco para acá Botón de añadir Aquí está Tenemos cosas Como este El botón de añadir El evento click Quiero que lo asocies A un Tal 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 A un manejador De eventos Que va a llamar A esa función Eso es lo que Tendríamos que hacer Nosotros A mano En nuestro formulario Para enlazar Ese evento Mouse wheel Que no nos aparece En la lista Del diseñador Misteriosamente Y hacer que responda Pues vamos A nuestro form 1 Vamos al principio Al constructor Y la idea Sería decir De este formulario En el que estoy El gestor Del evento Mouse wheel Que aquí Si que aparece Pero en cambio No aparecía En el panel lateral Por algún misterio Que no acabo De entender Quiero que le añadas Lo habíamos llamado Scroll zoom Creo recordar Si scroll zoom Vale Aquí lo que ocurre Es que estamos Enlazando eventos El paréntesis No hace falta Debería ser así Justo Ahora si Vale Pues lo dicho Esto es un truquito Un poco más avanzado Pero ahora vamos a conseguir Que no solo funcione El botón más Y el botón menos Para hacer la letra Más grande Más pequeña Sino que también Controle la rueda Al ratón Permitan que se haga Más grande Y más pequeño Como imagino Que estaréis acostumbrados En un navegador web Y en interfaces parecidos Vamos a probarlo Y si va bien Con eso Damos por terminada Esta versión Del gestor de libros En modo window forms Aquí están Mis distintos registros Si le doy al botón más Se hacen más grandes Si amplio la ventana Se hace más grande Y si pulso control Y muevo la rueda Al ratón También se hace más grande Y más pequeño Un detalle Más ahora que lo pienso Mi botón de añadir Me lleva este formulario Pero este también Se puede redimensionar Dos alternativas O que esto También tenga Anclas a todos lados O puede ser más sencillo Simplemente No permitir Que se redimensione Para no permitir Que se redimensione Lo que hacemos Es que vamos Al formulario de editar A su vista de diseño Seleccionamos El formulario Y entre las propiedades Que tenemos Hay una que es el Form border style El estilo de formulario El estilo de borde De formulario Que por defecto Es sizeable Redimensionable Podemos decirle Que no Que quiero que sea fijo Con una sola línea Con efecto 3D Pues por ejemplo Fijo Con una sola línea Si yo ahora vuelvo A lanzar Ese formulario De añadir Ya tiene Un borde fijo Cuyo tamaño No puedo cambiar Esa es la otra alternativa O bien pongo Anclas O bien fuerza Que el tamaño Sea fijo Pues con eso Vamos por terminado Este ejemplo Bastante más avanzado Más completo De cómo hacer Un gestor de libros Como siempre Como ejercicio propuesto Si te atreves Había sido haciendo Un programa tuyo Similar a este Intenta adaptarlo A Windows Forms Que el tamaño Que el tamaño Que el tamaño Que el tamaño Que el tamaño